Es una espuma que buena Era mi alma cuando me enamoré de tus ojos Te salió la vida para que Alma parandera y de tu amor recicó Para dejarte amar Cuando tú te vas para otro ser Cuando a tu lado pensarás Recuerda a mi príncipe de Dios Música 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 Música